¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con un poco de arqueología dentro del mundo de los videojuegos porque si hace algunos días os mostramos gameplay de GoldenEye, el remaster que nunca salió en 2007 para Xbox Live juego que por cierto estaba completo de principio a fin porque nosotros lo hemos podido terminar hoy venimos con Dinosaur Planet, el juego perdido de Rare, el Zelda de Rare decirle como queráis pero básicamente la última gran obra que Rare estaba preparando para Nintendo 64 y que finalmente desapareció del mapa para volver en Gamecube como ahora sí el último juego de Rare con Nintendo antes de irse con Microsoft. Hasta el momento lo que sabíamos de Dinosaur Planet era básicamente que estábamos ante una aventura en tercera persona similar a Ocarina of Time tanto en el sistema de combate con el Z-Targeting como el uso de los botones contextuales con los botones C y una estructura pues que nos invitaba a explorar un mundo lleno pues de enemigos, jefes finales, zonas de plataforma o por cierto también saltando de manera automática como la obra maestra de Nintendo y todo protagonizado por dos personajes, por un lado Cristal y por el otro Sabre lo que pasa es que ese juego poco a poco fue evolucionando y luego pues acabó protagonizado como sabéis por Fox McCloud en Gamecube pero no estamos aquí para hablar sobre cómo llegamos hasta Star Fox Adventure sino estamos aquí para explicar que se ha filtrado la beta o alfa, no sé en qué estado estaba The Dinosaur Planet y los propietarios que compraron una versión, etcétera, etcétera la han liberado para poderlo probar así que nosotros nos hemos puesto manos a la obra y lo hemos podido probar y capturar directamente en Nintendo 64 por eso lo estáis viendo con una resolución, pues que no es una resolución de emulador ni mucho menos pero que nos permite saber cómo se veía y qué nos ofrecía el Zelda inacabado de Rare y todo lo que estáis viendo precisamente es gameplay capturado por nosotros mismos que hemos podido jugar más de una hora y en el que hemos visto pues un inicio que se parece mucho también a ciertas escenas introductorias que hay en el juego publicado en Star Fox Adventure si los comparáis veréis que realmente ese inicio de cristal volando con un dinosaurio que se encuentra contra el gran enemigo, etcétera, etcétera, eso también sale luego hay un momento que cristal se encuentra con una gran roca gigante en la aventura y esa roca le habla de la aventura de sabre aquí en Star Fox Adventure es ya Fox McCloud quien se encuentra con ese bicho y nos encontramos pues con una jugabilidad muy marca de la casa de las grandes aventuras de finales de los 90 como estáis viendo el control nos permite pues hacer el Z targeting y por lo tanto movernos alrededor del enemigo golpear con un botón, con un báculo que ya estaba presente también en el juego final y con un botón de esquiva tenemos también la presencia de ciertos ataques mágicos que podemos ir recargando con una barra y que nos sirven para activar todo tipo de cosas y por cierto hay un puzzle que es muy icónico de Star Fox Adventure que es lo de disparar a unos interruptores en lo alto de las puertas y lugares similares y aquí se repite esa mecánica, o sea que eso yo lo tenía muy claro yo siempre he dicho que en Star Fox al 50% del juego pega un bajón porque se van repitiendo muchas mecánicas y tal pero hay que decir que esa mecánica ya estaba planteada en el primer juego para Nintendo 64 lo que hemos visto con Cristal hemos visto pues un sistema de puzzle sencillo en el cual tenemos que usar objetos para pulsar interruptores pasar por puertas que se abren y se cierran coger ciertos elementos que luego nos abren otros lugares o sea una estructura muy celdera porque realmente este iba a ser el Zelda de Rare en el sentido de que si Banjo Casoy era el Mario de la compañía inglesa pues aquí teníamos la respuesta de las aventuras al otro lado teníamos a Sabre que era el protagonista pero que es curioso porque aunque en esta beta ya nos habla de la aventura de Sabre cuando él se presenta ante unos enemigos dice que es Fox McCloud o sea que ya estaba haciendo esa transición que si no me equivoco fue idea de Miyamoto en la cual pues Star Fox la franquicia dejaba las naves espaciales para ir a pie en una aventura pues bastante interesante para la época es durante el tramo con Fox donde precisamente estamos viendo ciertas secuencias y momentos que también estaban en el juego de Star Fox Adventure como pues íbamos acompañado de un dinosaurio que ya sabéis que se llama Tricky y este era capaz de aportarnos nuevas mecánicas como el hecho de poder escarbar para conseguir objetos que luego tenemos que usar o como el hecho de llamarlo para que se nos acerque jugar con él, darle de comer para que pueda hacer acciones de manera más ágil, etc. es la zona de Sabre o de Fox, me da igual es seguramente la más interesante de esta versión preliminar ya que aquí ya vemos algunos puzles como el hecho de buscar objetos para alimentar pues a un mamut y que nos ayude a pasar mover cubos, saltar ciertas zonas de plataforma o recolectar una serie de objetos como unas setas para poder curar a un familiar de Tricky y poder seguir avanzando el juego tiene un aroma y un alma de aventura tipo Zelda Ocarina of Time pero también tiene un alma totalmente de Rare y ahí lo vemos pues en el toque Collecta Toon en ciertas misiones y desafíos en ciertos elementos que podemos ir encontrando, etc. como curiosidad destacó que a diferencia de Ocarina of Time aquí los botones contextuales de los C cada uno tiene una función por ejemplo un botón de C abajo nos permite escoger luego las opciones que tiene Tricky para hacer la C derecha nos permite escoger los objetos que hemos recolectado o sea que funciona de una manera un poco distinta a lo que hacíamos antes que era asignar directamente unos objetos concretos en el juego de Nintendo 64 por desgracia esta no es una versión como la de GoldenEye que jugamos hace algunas semanas y aquí nos hemos encontrado con crasheos constantes tuviendo que reiniciar la consola con momentos que se bloqueaba porque alguna puerta no se abría y teníamos que empezar otra vez para ha sido un poco complicado pero sí que ha sido interesante además estamos ante un cartucho que era una auténtica bestia estamos hablando de un cartucho que se quería ir si no me equivoco a los 512 megas y la necesidad naturalmente del Expansion Pack para poder funcionar un juego que en el rato que hemos podido estar jugando pues hemos visto secuencias de conducción sobre raíles tanto con cristal como con Fox algo que luego evolucionaría con combates con naves espaciales precisamente en Star Fox Adventures y un juego que bueno las bases ya las había asentado para el título que luego sería la despedida de la alianza maravillosa alianza entre Rare y Nintendo que como sabéis acabó con la compra de los ingleses de parte de Microsoft así que nada esto es un poco el gameplay que hemos podido capturar espero que os haya gustado la verdad es que es toda una sorpresa y es divertido eso poder probar esos juegos de los que leíamos cosas en las revistas y nunca llegaron porque se transformaron y espero que os haya gustado esto es todo chicos, chicas y si se filtra alguna cosilla más pues estaremos ahí para probarlo y para traerlo aquí en el canal un abrazo a todos hasta la vista hasta la vista